Traído de poetos duetos Jesús García Rodríguez y Miguel de Asén A una mujer con pelos y señales Mujer tatuada de antojo en la piel Con más señales que un físico mapa En medio de las sombras se destapa Para que la observe su amante fiel Embozo de piercing, labios de miel Y una larga melena que derrapa ¿Eres hermosa o de bellosa napa? Tu bigote es una broma cruel Tus narices dos fosas abisales De las que surge una espesa foresta Parecen más que humanas animales Me raspas con esa barba enhiesta Eres mujer con pelos y señales Y tus sobacos forman una cresta